El objetivo principal es eliminar a los miles. ¡Al ataque! Hay más arriba de la torre. ¡No, hermano! Te faltó un tiro, ahuevao. ¡Ah, madre! Te faltó un tiro. Ese es un güey de puta subduo acá ahí. Está fácil la hueva. ¡Venga, pero! ¿Dónde está mi güey de puta equipo, hermano? ¡Ah, el otro está a tu derecha, el otro está a tu derecha, el otro está a tu derecha! ¡El otro está! ¡No, no lo vayas, haz que enfermá, porque el otro te va a matar! ¡El otro está en la otra torre! ¡Está en esto! ¡Es lo mejor esta vez! ¡En movimiento! ¡Es lo que sí vos parece, pero sí! ¡Ataque aéreo de precisión enemigo, atentos! ¡Me están disparando! ¡Me viene siguiendo! ¡A ti! ¡Tenemos varios! ¡No me está en el objetivo de la recompensa! ¡Ya lo vi! ¿Qué es eso? ¡Me extrañaste, eh! ¡Ah! Creo que puede conmigo, si es un monstruo ¡Uave enemigo aquí! ¡Quedan 25 en la zona! ¡No te lo charé! El enemigo es por aquí ¡Ataque de racismo en vivo! ¡Tengan cuidado! ¡Vivo! ¡Que viene más este! ¡Oh! ¡Muchísima gente! ¡Cuérame atrás! ¡Cuérame atrás! ¡Cuérame atrás! ¡Cuérame atrás! ¡Sale, huevputa! ¡No soy de la pinga! ¡Algamente tu aliado en camino! ¡Llegó el avento feo! ¡Al amor ya! ¡Hablame! ¡Me confirmo! ¡Estás bien! ¡Te tengo! ¡Mate la posición! ¡Mate la... ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Mateándome! ¡Uno de tus aliados salió al fuego! ¡Pago uno acá dentro quebrado! ¡Papimiento! ¡Ven en la cara! ¡Sí! ¡Ven en la cara también! ¡Pele ahí! ¡Tiempo de contra... ¡No! ¡Pero hermano! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Mate aquí! ¡Mate aquí! ¡Eso es mentira! ¡Huevado! ¡Yo te vi primero! ¡Te disparé primero! ¡Pago un poquito! ¡Pago un poquito! ¡Eso es mentira! ¡Así! ¡Así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así ganas partida! ¡Tírate para atrás! ¡Tírate! ¡Tírate del vaina! ¡Avísame! ¿Dónde está? ¡No se ve! ¡Tírate del vaina! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Garra mi droga! ¡Objetivo! ¡A cambio de posición! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero qué sopa! ¡Loco! ¡Sobrevive hasta el revés! ¡Qué manchonazo! ¡Ahuevado! ¡La venganza se sirve mejor con plomo caliente! ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡Sobrevive hasta el revés! ¡Adelante! ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡Miembro del pelotón ve basada! Buenísimo Estás bien, te tengo Está porque le ganamos No Porque ellos tienen que salir de ahí, le rotamos bien Por eso le ganamos Porque allá arriba cae uno Movimiento No tiene el edificio Hay gente acá atrás Son ellos mismos Ahí en el barco Disparale a los manes de ahí abajo Oye, cuidado Me atacan El objetivo parece ser hostil Hello, madafaka Hasta nunca Reubicándome Aquí hay gente Están comprando drop En el barco Izquierda Izquierda Bomba, bro Me tienen en la mira Blanco erradicado Quedaban menos de 25 Vale, todavía Adiós 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 Adiós